¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ya estamos aquí en Quimbaya estábamos a punto de empezar a verlos alumbrados y acaba de empezar a caer una cuestión impresionante entonces, creo que vamos a seguir Hola amigos, los saludamos Aleja y Juan y bienvenidos a una nueva ruta Nuestro recorrido comenzó en la ciudad de Manizales para un total de 180 kilómetros recorridos en nuestra Gixxer 150 En ambos recorridos de dos horas cada uno más los trayectos dentro del pueblo consumimos alrededor de 12 mil pesos de gasolina Dale pues, esto es lo que pasa cuando tenemos que pasar en la moto 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 La gente empieza a cerrar las calles para empezar a organizar los faroles cada cuadra escogió una virgen para hacer honor a ella en este caso es la Virgen de Ugalo Bueno, ya llegamos a Quimbaya nos ha llovido toda la noche son las 8 de la noche y no nos ha parado de llover entonces no hemos podido ver los faroles porque pues obviamente con la lluvia se dañan entonces estamos a la espera En el marco de la celebración se realizan diferentes maestras artísticas y culturales del eje cafetero Bueno, les quiero compartir que aquí en Quimbaya se celebra el festival de velas y faroles esto ya es tradicional aquí en Quimbaya este año se celebra la versión número 36 Bueno, seguimos todavía sin poder ver los faroles sigue lloviendo sin embargo nos dicen que a la hora que descampe sacan los faroles por mirar el clima nos vemos salir ahora sí a ver faroles Si quieres ver más fotos de nuestros viajes síguenos en nuestro Instagram arroba ruta libre de la Z En este festival de velas y faroles en Quimbaya 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 Este año más de 200 calles fueron decoradas y el recorrido promedio para ver todos los faroles fue de más o menos dos horas y media Este acto es muy bonito porque todas las personas de la cuadra se organizan para organizarla recogen fondos hacen los faroles todos juntos y al final hay un concurso en el cual se premia la cuadra más bonita pero al final no termina importando el concurso sino la unión de todas las personas en Quimbaya y eso es todo en Quimbaya espero que se hayan podido animar y vengan a disfrutar de este hermoso festival hasta la próxima ruta ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo